¡No se importa, no más no más resuelta! ¡Semple, no se importa, no más no más resuelta! ¡Coder judicial, poder judicial! ¡Coder judicial, poder judicial! ¡Carrera judicial, poder judicial! Así por segundo día consecutivo, la Suprema Corte fue escenario de protestas en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero hoy una a favor, una protesta a favor de la elección popular de jueces encabezada por la ministra Lenia Batres. Hubo agarrón en los pasillos, enfrentamientos en las consignas, unos a favor, otros en contra. Batres incluso se llevó el dedo a la boca pidiendo silencio, ahí lo tiene. Y luego pidió a los integrantes de su ponencia regresar tranquilamente a sus oficinas y no caer en provocaciones. Y después de estos dos días de protestas y de esto que le cuento, la ministra Lenia Batres envió un oficio a la ministra presidenta Norma Piña solicitándole seguridad en el recinto para que ella y su ponencia puedan ejercer su derecho a trabajar recriminando a la ministra presidenta de permitir los mítines dentro de las diferentes sedes del Poder Judicial. Ahí tiene la carta en pantalla. Es el reclamo de Batres, la ministra del Pueblo, para la ministra presidenta Piña. Y este miércoles... Gracias.